Visualización y Manifestación La visualización es el arte de pintar nuestras aspiraciones en el lienzo de nuestra mente, donde cada pincelada es un paso hacia su realización. Manifestar es como sembrar semillas en el jardín del universo. Cada sueño es un brote que espera el cuidado de nuestra atención y esperanza para florecer. Cada acto de visualización es un diálogo con el destino, donde declaramos nuestras intenciones y esculpimos nuestro futuro con pensamientos deliberados. La manifestación comienza con el silencio del pensamiento, en el espacio sagrado donde las palabras se convierten en realidad y los sueños en posibilidades. Visualizar es crear un puente entre lo que es y lo que podría ser, un arco construido con los ladrillos de nuestra imaginación y voluntad. En el teatro de la mente, la visualización es el guión que anticipa el drama de nuestra vida, cada escena un reflejo de nuestras más profundas intenciones. La manifestación no es solo el acto de traer algo a la existencia, es el reconocimiento de que cada pensamiento es un eco que modela el mundo. Al visualizar, nos convertimos en arquitectos de lo invisible, diseñando estructuras de energía que el universo se encargará de completar. La visualización es la semilla de la acción, plantada en el fértil suelo de la determinación, inevitablemente germinará en realidad. Manifestar es reconocer que dentro de cada deseo hay una puerta hacia su realización, y nuestra visualización es la llave. En cada acto de visualización, nuestro corazón susurra sus verdades al universo, esperando pacientemente que sus ecos se conviertan en realidad. La práctica de la visualización es como escribir cartas al futuro, cada palabra un boceto de lo que deseamos invitar a nuestras vidas. Manifestar es el arte de alinear nuestros deseos más profundos con las posibilidades del cosmos, un baile entre voluntad y destino. Al visualizar, cada pensamiento se convierte en una nota en la sinfonía del universo, resonando con la frecuencia de la realidad que deseamos. La manifestación es un acto de fe, es creer en lo no visto, confiando que cada visión cuidadosamente cultivada florecerá en existencia. Visualizar es construir castillos en el aire, y luego construir los cimientos bajo ellos, cada sueño una fortaleza de posibilidad. La alquimia de la manifestación transforma la quietud de nuestras meditaciones en el oro de nuestras realidades. Cada intención, un ingrediente crucial. En el lienzo de la mente, la visualización pinta posibilidades infinitas, cada trazo un acto de creación que anticipa su manifestación. La manifestación comienza con la aceptación de que somos co-creadores de nuestra realidad, socios del universo en el baile de la existencia. Al practicar la visualización, no solo imaginamos el futuro, sino que invitamos al universo a reconfigurarse en torno a nuestros sueños más audaces. Visualizar es declarar nuestra intención de ser los maestros de nuestro destino, tejedores de los hilos dorados del potencial en la tela del tiempo. Cada momento de manifestación es un acuerdo sagrado entre nuestra voluntad y el cosmos, un pacto sellado con la moneda de nuestras creencias más sinceras. La visualización es el sol que ilumina las semillas de nuestros deseos, cada rayo una promesa de calor y luz para su crecimiento. Manifestar es la culminación de un viaje interior, el final glorioso de un camino pavimentado con la fuerza de nuestros pensamientos y anhelos. En el acto de visualizar, somos como escultores liberando las formas ocultas en el mármol del mañana. Cada golpe, una revelación de lo que está destinado a ser. La práctica de la visualización es un acto de magia pura, donde lo ordinario se transforma en extraordinario a través del poder de la mente. Cada visualización es un acto de coraje, un desafío al status quo y un paso hacia la creación de una nueva realidad. La manifestación es el resultado natural de mantener nuestras visiones alineadas con la energía del amor y la expectativa positiva. Al visualizar, cada imagen es una promesa al futuro, un boceto preliminar de las maravillas que estamos convocando a nuestra existencia. Manifestar es, en última instancia, el arte de hacer visibles los deseos del alma, de convertir sus susurros en declaraciones audibles al mundo. La visualización nos enseña que cada gran logro comienza con un simple pensamiento y cada realidad expansiva con una visión íntima. En cada acto de manifestación, celebramos nuestra capacidad de moldear el futuro, un tributo al poder de nuestra intención y enfoque. La práctica de la visualización no solo cambia lo que vemos, cambia lo que somos, transformándonos en catalizadores activos de nuestro propio destino. Al meditar en nuestras visiones, tejemos una red de posibilidades que el universo no puede ignorar, atraídas hacia nosotros con la gravedad de nuestra certeza. La manifestación es como el eco de un grito en el cañón del cosmos. Enviamos nuestras voces al vacío, esperando pacientemente su retorno en forma de realidad. Visualizar es participar en un diálogo silencioso, pero poderoso, con las fuerzas de la creación. Cada pensamiento una palabra en la conversación que forma nuestro mundo. Cada sueño manifestado comienza como un susurro en el alma, una idea tan ligera como el aire y tan poderosa como el viento. La visualización es la madre de la manifestación, el útero donde se gestan las realidades aún no nacidas, esperando el momento de su revelación. En la quietud de la visualización, cada deseo se convierte en una oración, cada esperanza en un mantra que invoca la materialización de nuestros sueños. Manifestar es el acto de traer luz a las sombras de lo desconocido, iluminando los caminos a través de los cuales nuestros sueños pueden encontrarnos. La visualización es como plantar un jardín en el reino de lo intangible, donde cada flor que brota es una manifestación de nuestro compromiso y creencia. Cada acto de manifestación es un testimonio de la fe, una demostración de que lo que sostenemos en nuestra mente puede sostenerse en nuestras manos. Visualizar es explorar el futuro con los ojos de la mente, dibujando mapas hacia tesoros que sólo nosotros sabemos buscar. La manifestación, cuando se aborda con un corazón puro y una mente clara, es como el amanecer que disipa la oscuridad, revelando el mundo que deseamos. En cada sesión de visualización, nos convertimos en alquimistas de lo posible, transformando el plomo de la duda en el oro de la certeza. La práctica de la manifestación es una danza con el infinito, donde cada paso es guiado por la melodía de nuestras más altas aspiraciones. Visualizar es abrir las puertas de la percepción para recibir los regalos del universo. Cada imagen mental, un invitado esperado en la fiesta de nuestra realidad. Cada sueño manifestado comienza con el acto de verlo claramente en la pantalla de nuestra conciencia, proyectado con la luz brillante de nuestra atención. La visualización nos invita a ser directores de la película de nuestra vida, eligiendo conscientemente los guiones que deseamos ver realizados. Manifestar es el privilegio y la responsabilidad de dar forma a la arcilla de lo que será, usando sólo las herramientas de nuestros deseos y determinación. La visualización es una invitación a soñar en grande, pintando en la vastedad del lienzo mental con colores vibrantes de potencial y promesa. Cada acto de manifestación es un acuerdo entre el pensador y el cosmos, donde los pensamientos se convierten en los bloques de construcción de la realidad tangible. La práctica de visualizar es como encender una vela en la oscuridad, cada llama una guía que ilumina el camino hacia la realización de nuestros sueños. Manifestar es el arte de tejer la tela de la realidad con hilos de intención pura, cada hilo vibrante con la energía de nuestras aspiraciones. Visualizar es esculpir en el aire, cada gesto un trazo que moldea el éter de lo posible, en formas de eventos y experiencias futuras. La manifestación comienza en la quietud del corazón y la mente, un lago sereno donde cada intención se refleja claramente antes de materializarse. En cada sesión de visualización, nos sumergimos en el río del potencial, navegando con la corriente de nuestras más fervientes esperanzas. Visualizar es plantar banderas en el territorio inexplorado del futuro, cada bandera una declaración de nuestra llegada y reclamación. La práctica de la manifestación es como componer una sinfonía, cada nota resonando con la vibración de nuestras intenciones más verdaderas. Cada acto de visualización es un paso adelante en el puente de la fe, un camino que conecta el presente con el exuberante jardín de futuras realizaciones. Manifestar es el proceso de hacer visible lo invisible, de traer a la luz del mundo material las creaciones formadas en el oscuro suelo de la mente. Visualizar es como pintar con luz, cada pincelada una aplicación de brillo que eventualmente ilumina el camino hacia nuestros deseos más profundos. La manifestación no es solo la aparición de deseos cumplidos, sino también el florecimiento de nuestro potencial, visible para el mundo. En la quietud de la visualización, cada pensamiento es como una estrella fugaz, dejando tras de sí un rastro de posibilidades brillantes. Visualizar es enviar una invitación al universo, pidiéndole que asista a la celebración de nuestras futuras victorias y alegrías. Cada momento de manifestación es un reconocimiento del poder de nuestra voluntad y de la resonancia de nuestros deseos con las energías del cosmos. La práctica de visualizar es como hacer una promesa al futuro, un compromiso firmado con la tinta de nuestra imaginación y esperanza. Manifestar es descubrir que cada gran realización comienza con un simple acto de imaginación, una chispa que enciende el fuego de la creación. En cada acto de visualización nos permitimos soñar despiertos, explorando los confines de nuestra realidad deseada con los ojos bien abiertos. La manifestación es tanto un acto de creación como de recepción, un diálogo entre dar forma a nuestras aspiraciones y estar abierto a recibir sus frutos. Visualizar es el acto de sembrar semillas en el campo de lo posible, regándolas con la persistencia de nuestra atención y el agua de nuestro entusiasmo. Cada visualización exitosa es como un eco que regresa a nosotros, una confirmación de que el universo escucha y responde. La manifestación es el arte de la paciencia y la precisión, donde cada deseo se ajusta cuidadosamente como una piedra en el mosaico de nuestra vida. En la práctica de visualizar, cada imagen mental es una premonición de la realidad que estamos llamando a existir, un boceto de nuestro futuro. Manifestar es el proceso de alinear nuestras vibraciones internas con las frecuencias del universo, un ajuste fino que atrae lo que deseamos hacia nosotros. Visualizar es como dirigir una orquesta de posibilidades, cada movimiento de la batuta una instrucción para que el cosmos toque nuestra melodía deseada. La manifestación es un testimonio de nuestro poder inherente para influir en el tejido de la realidad, un poder que crece con cada uso consciente. En cada sesión de visualización, nos volvemos magos, conjurando futuros de nuestra varita mágica, nuestra mente enfocada. Visualizar es liberarnos de las cadenas del pensamiento limitado, abriendo las puertas a lo que antes parecía imposible o inalcanzable. La manifestación surge del coraje de imaginar lo que aún no existe y del compromiso de traer esos sueños a la realidad tangible. Cada acto de visualización es un voto de confianza en nuestras propias capacidades, una creencia en nuestra habilidad para crear y transformar. La práctica de la manifestación es un ejercicio de alquimia personal, donde lo ordinario se transmuta en extraordinario a través del poder del pensamiento enfocado. En la quietud de la visualización, cada detalle imaginado es una invocación de la esencia de nuestras aspiraciones, llamándolas a materializarse. Manifestar es aprender el lenguaje del universo, hablando a través de imágenes y emociones que resuenan con las fuerzas que moldean nuestra realidad. Visualizar es actuar como un escultor del tiempo y el espacio, donde cada intención es un cincel que da forma al mármol del mañana. La manifestación ocurre en el crisol de la determinación y la fe, donde la paciencia y la perseverancia son los ingredientes clave. En cada acto de visualización, nos convertimos en poetas de nuestro propio destino, escribiendo versos que el universo recita en forma de eventos y encuentros. La práctica de manifestar es un despliegue de nuestra divinidad interna, un reconocimiento de que somos co-creadores en el vasto arte de la existencia. Visualizar es tejer en la tela de lo real con los hilos del pensamiento, cada hilo un deseo, cada tejido una prefiguración de lo que está por venir. La manifestación no es solo traer nuevas realidades a la vida, sino también revelar las capacidades ocultas dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. En la meditación de visualización, cada respiración es una ola que lleva nuestros sueños más cerca de las orillas de la realidad. Cada visualización es un acto de magia mental, donde lo que se considera mero pensamiento, se convierte en la materia y experiencia de nuestra vida. Manifestar es honrar el poder del pensamiento intencional, celebrando cada pequeña victoria como un paso hacia la realización de nuestros deseos más profundos. En cada práctica de visualización, trazamos rutas en el mapa del destino, cada línea una guía hacia los tesoros que buscamos. La manifestación comienza con la creencia en lo improbable, apoyándose en la fe de que cada sueño tiene un camino hacia la realización. Visualizar es construir castillos en las nubes, con la firme intención de poner sus cimientos en la tierra, cada sueño una estructura esperando ser habitada. La práctica de la manifestación es un baile con el infinito, donde cada paso es guiado por la melodía de nuestras intenciones más puras. Cada acto de visualización es un eco que viaja a través del espacio del potencial, tocando las orillas de lo que será y trayéndolo hacia lo que es. En la quietud de la visualización, nos preparamos para recibir los regalos del universo, cada pensamiento una mano extendida lista para aceptar. La manifestación es el arte de convertir el vacío en plenitud, de llenar el espacio de nuestras vidas con las creaciones de nuestra mente y corazón. La visualización es un acto de fe en nuestro propio poder, creyendo firmemente que lo que imaginamos puede y se materializará. Manifestar es alinear cada pensamiento, palabra y acción, con el claro propósito de traer a la realidad nuestras visiones más elevadas. Cada sesión de visualización es una piedra angular en el edificio de nuestros sueños, colocada con precisión y esperanza. La manifestación se convierte en un acto sagrado cuando nos damos cuenta de que estamos dibujando los contornos de nuestro destino con cada imagen que cultivamos en nuestra mente. Visualizar es como programar el GPS del alma hacia el destino deseado, asegurándonos de que cada paso nos acerca más a nuestra meta. Cada acto de manifestación es un testimonio del poder del pensamiento humano, un recordatorio de que somos creadores en un universo creativo. La visualización es la habilidad de ver más allá de las limitaciones del presente, extendiendo nuestras percepciones hacia lo que aún no se ha formado. Manifestar es el proceso de convertir el vapor de nuestros sueños en la concreción de la realidad, cada deseo condensándose en algo tangible. En la quietud de la visualización, descubrimos que cada sueño es como una semilla que espera las condiciones adecuadas para germinar. La práctica de manifestar nos enseña que cada obstáculo en nuestro camino puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra visión y clarificar nuestro propósito. Visualizar es el arte de pintar con los pinceles del deseo sobre el lienzo del espacio-tiempo, anticipando las obras maestras que están por venir. Cada ejercicio de visualización fortalece nuestra capacidad de ver con los ojos de la mente, más allá de lo evidente, hacia lo posible. Manifestar es, en su esencia, el acto de traer luz a las sombras del todavía no, iluminando los caminos que llevan hacia nuestros sueños realizados. La visualización nos permite ensayar el futuro en el teatro de nuestra mente, practicando los roles que aspiramos a desempeñar en la vida real. Cada pensamiento de manifestación es como una nota enviada al futuro, una intención que espera el momento perfecto para ser leída y realizada. La práctica de visualizar es un compromiso con el crecimiento personal, una afirmación de que estamos listos y dispuestos a evolucionar hacia nuestras mejores versiones. Manifestar es el arte de tejer la realidad con las fibras del pensamiento y la emoción, creando un tapiz que refleja nuestras más profundas aspiraciones. En cada acto de visualización, nos permitimos experimentar anticipadamente las emociones asociadas con nuestros sueños cumplidos, preparando el terreno para su llegada. La manifestación se convierte en una corriente natural de eventos cuando nuestras visualizaciones están en perfecta armonía con las leyes del universo. Cada sesión de visualización es una invitación al universo para que participe en la co-creación de nuestra realidad, un diálogo continuo entre el deseo y la posibilidad. Visualizar es practicar la presencia dentro de la ausencia, llenando los vacíos con la sustancia de nuestras esperanzas y sueños. La manifestación es un ejercicio de precisión espiritual, donde cada detalle visualizado es un componente crucial en la estructura de lo que eventualmente viviremos. Cada éxito en la manifestación es un recordatorio de que no hay límites para lo que podemos crear, excepto aquellos que aceptamos en nuestra mente. La visualización es un acto de magia personal, donde el mago y el milagro coluden para convertir lo ordinario en extraordinario. Manifestar es como navegar por un río cuyo curso hemos alterado con la fuerza de nuestros pensamientos, dirigiendo el flujo hacia destinos de nuestra elección. En cada acto de visualización, dibujamos mapas mentales que nos guían a través de territorios desconocidos, hacia tesoros escondidos de realización y éxito. La práctica de manifestar nos desafía a ser fieles a nuestras visiones, a mantener la integridad de nuestros deseos, a pesar de las distracciones y dudas. Visualizar es construir catedrales en el aire, estructuras de esperanza y ambición que eventualmente encontramos formas de cimentar en la realidad. Cada manifestación exitosa comienza con un momento de claridad, una visión tan vívida y detallada que el universo no puede evitar materializarla. La visualización es una preparación para la recepción, un ensayo del alma que nos prepara para acoger las bendiciones que estamos llamando a nuestra vida. Manifestar es el acto final de la fe, donde entregamos nuestras visualizaciones al cuidado del cosmos, confiando en que serán cultivadas hasta su plena expresión. En cada sesión de visualización tocamos las fibras del tejido del tiempo, modificando patrones y alterando resultados con la delicadeza de nuestros pensamientos enfocados. La manifestación es tanto un arte como una ciencia, una mezcla de intuición creativa y entendimiento disciplinado de cómo nuestros pensamientos forman nuestro entorno. Cada acto de visualización es una afirmación de nuestro poder inherente, una celebración de nuestra capacidad para moldear la arcilla del cosmos. La práctica de manifestar nos recuerda que somos jardineros del jardín de la realidad, donde lo que sembramos con nuestra mente florece en nuestra experiencia. En la quietud de la visualización, cada pensamiento se convierte en una herramienta que esculpe la piedra bruta del futuro, revelando las formas de las posibilidades futuras. Manifestar es la habilidad de leer las estrellas de nuestro destino y luego navegar por ellas, guiados por la brújula de nuestras claras intenciones. La visualización es la semilla de la acción. Mientras más clara y vívidamente podamos imaginar nuestro objetivo, más directamente podremos marchar hacia él. Cada deseo manifestado comienza con el susurro silencioso de un pensamiento concentrado, una idea que con el tiempo crece hasta convertirse en un grito triunfante de realización. La práctica de visualizar no solo cambia lo que vemos, redefine lo que creemos posible, expandiendo los límites de nuestro mundo. Manifestar es redescubrir el poder olvidado de soñar con los ojos abiertos, de convertir la vigilia en un lienzo para nuestras más grandiosas pinturas de la vida. En cada acto de visualización, nos atrevemos a desafiar la realidad actual, proponiendo nuevas alternativas que el universo no puede ignorar. La manifestación es un diálogo entre el alma y la sustancia del mundo, un intercambio constante que transforma a ambos en el proceso. Visualizar es liberar nuestras aspiraciones desde la prisión del no puedo al reino del será, un traslado de poder que empodera todas nuestras acciones. Cada visualización exitosa es una nota en la melodía de nuestra vida, una armonía creada entre nuestros deseos internos y las posibilidades externas. Manifestar es el resultado natural de un espíritu alineado con el ritmo del universo, donde cada batida del corazón es un eco de nuestras intenciones. En la práctica de la visualización, cada imagen mental es una semilla plantada en el jardín cósmico, esperando el momento perfecto para brotar. La manifestación, cuando se realiza desde un lugar de alineación verdadera, es como una danza con las estrellas, cada paso un reflejo del movimiento celestial. Cada acto de visualización nos lleva más cerca de la materialización de nuestras esperanzas, un viaje de mil millas que comienza con el simple acto de imaginar. La práctica de manifestar es un recordatorio de que estamos limitados solo por la amplitud de nuestra imaginación y la fuerza de nuestra voluntad. La manifestación se convierte en una coreografía con el cosmos, donde cada intención es un paso, cada esperanza una pirueta en el baile de la realidad. Visualizar es dar forma a las nubes del mañana con la fuerza del pensamiento, moldeando el clima de nuestro futuro con cada soplo de nuestra imaginación. Cada éxito en la manifestación es una confirmación de que el universo es un lienzo receptivo, esperando nuestras pinceladas de posibilidad. La práctica de visualización nos enseña que la realidad es más maleable de lo que pensamos, sujeta a la presión constante de nuestras expectativas y deseos. Manifestar es aprender el idioma sutil del deseo, donde cada palabra pensada influye en el diálogo continuo entre nuestro ser y el mundo. En cada acto de visualización, extendemos una mano hacia lo invisible, palpando las texturas del futuro aún por materializarse. La manifestación es un acto de equilibrio entre soñar y hacer, un puente tendido entre la idea y la acción, sostenido por la firmeza de nuestra visión. Visualizar es como encender faros en la oscuridad del futuro. Cada luz un guía hacia los destinos que nos esforzamos por alcanzar. Cada intención manifestada comienza con un susurro de la conciencia, un murmullo interno que crece hasta convertirse en la voz dominante de nuestra realidad. La práctica de la manifestación no solo cambia lo que traemos al mundo, sino también lo que el mundo evoca en nosotros, un ciclo perpetuo de creación y descubrimiento. Visualizar es proyectar nuestra energía hacia adelante, lanzando anclas en los momentos venideros, donde esperamos atracar nuestros sueños. Manifestar es el arte de la precisión psíquica, calibrando cada pensamiento para que resuene con las frecuencias del éxito y la satisfacción. Cada sesión de visualización es una inmersión en el río del potencial, donde nadamos contra la corriente de la duda hacia las aguas claras de la certeza. La manifestación se nutre de la claridad. Cuanto más definido es nuestro deseo, más directo es el camino que recorre desde la idea hasta la realidad. Visualizar es abrir ventanas en los muros del presente, permitiendo que los vientos del mañana aireen las habitaciones de nuestra experiencia actual. Cada acto de manifestación es un golpe en el tambor del universo, un ritmo que convoca a las fuerzas de la realidad para que bailen al compás de nuestros deseos. La práctica de visualizar es como sembrar flores en un jardín secreto, donde cada brote es un sueño y cada flor una realidad florecida. Manifestar es el poder de convertir el vapor de nuestros sueños en la lluvia que riega los campos de nuestra vida, haciendo florecer lo que una vez fue solo una esperanza. En cada visualización, tocamos las fibras del tapiz del tiempo, entrelazando nuestros hilos de intención con los patrones del destino. La manifestación es un eco que regresa a nosotros, la respuesta del universo a las ondas que hemos enviado con nuestras visiones y aspiraciones. Visualizar es construir castillos en el cielo y luego crear la tierra sobre la cual pueden asentarse, transformando la fantasía en fundamento. Cada intento de manifestación es un acto de alquimia, transformando los elementos básicos de nuestros deseos en el oro de los resultados reales. La práctica de la visualización es un ejercicio en la expansión del ser, donde cada esfuerzo por imaginar más grande ensancha los límites de nuestro mundo. Manifestar es un acto de sintonización, ajustando nuestras vibraciones internas para que resuenen con las posibilidades que nos rodean. En la quietud de la visualización, cada respiración es un boceto, cada pensamiento una pincelada en el mural de nuestro futuro. Cada manifestación exitosa comienza con el coraje de enfrentar el vacío de lo que no es, llenándolo con la sustancia de lo que podría ser. Visualizar es el acto de tejer con los hilos del deseo, cada entrelazado una conexión más entre nuestro presente y el futuro que anhelamos. La manifestación es un testimonio de nuestra capacidad para influir en la trama de la realidad, un recordatorio de que somos coautores de la historia universal. En cada acto de visualización, celebramos nuestra participación en la creación continua del universo, un baile de energía y materia. Manifestar es el arte de traer a la vida las esculturas escondidas dentro del mármol de lo cotidiano, revelando las formas destinadas por nuestras más puras intenciones. Visualizar es como plantar árboles bajo cuya sombra esperamos sentarnos algún día. Cada imagen mental, una semilla de futuro confort y seguridad. Cada intento de manifestación nos enseña más sobre el poder de nuestra intención y la plasticidad del universo, una lección en la física del deseo y la realidad. La práctica de visualizar es una declaración de independencia de las circunstancias actuales, un credo que proclama nuestra capacidad de reformar el mundo. Manifestar es dibujar en el lienzo del cosmos con los colores de nuestra pasión y propósito. Cada tono, una vibración de nuestra alma. En cada sesión de visualización, somos como pintores ante un cuadro en blanco. Cada pincelada, una definición más clara de lo que deseamos invocar. La manifestación es un diálogo entre nuestro ser interior y las fuerzas exteriores. Un intercambio de energías que modela la arcilla de nuestra experiencia. Visualizar es dar vida a los fantasmas de nuestras esperanzas, vestirlos de realidad y enseñarles a caminar en el mundo material. Cada acto de manifestación refina nuestra habilidad de moldear el futuro, puliendo nuestras técnicas de pensamiento y concentración. La práctica de la visualización es un viaje hacia la realización personal. Cada imagen mental, un paso más cerca del ser que estamos destinados a ser. Manifestar es, en última instancia, un acto de amor. Amor por la vida que deseamos crear y amor por nosotros mismos como creadores. En cada visualización, nos permitimos soñar dentro de los confines de nuestra realidad actual, construyendo escaparates para el espíritu. La manifestación es la culminación de un profundo deseo de ver materializados nuestros pensamientos más íntimos. Un deseo que es tanto universal como profundamente personal. Cada sesión de visualización es un acto de magia personal. Un pequeño milagro de transformación interna que prefigura cambios externos. Manifestar es el proceso de hacer tangibles los sueños intangibles, de convertir la neblina de nuestras aspiraciones en la sustancia de nuestra realidad. Visualizar es como sembrar estrellas en el cielo de nuestra mente, cada una iluminando el camino hacia nuestros sueños más elevados. La manifestación se convierte en una celebración de la potencialidad, un festival donde cada pensamiento es un invitado que contribuye al éxito del evento. En cada acto de visualización nos volvemos arquitectos de lo posible, diseñando edificios de esperanza que se alzarán majestuosos en el paisaje de nuestra vida. La práctica de manifestar es un homenaje a la capacidad humana de soñar y realizar esos sueños, un ciclo perpetuo de creación y recreación. Cada visualización es una oración visual, un deseo lanzado al viento del destino, esperando ser capturado y convertido en realidad. Manifestar es la máxima expresión de la alquimia humana, donde el plomo de nuestras circunstancias actuales se transforma en el oro de nuestras futuras realizaciones. Gracias. 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 Gracias.